Ay amiga, hola, pásale, pásale, voy, voy, hola, hola, pásale Pablo, gracias, hola, pásale, qué gusto ver que te animaste a venir, ¿eh? ¿Y verte tan recuperada después de nuestro rompimiento? ¿Recuperada? Desde el siguiente día, aparte, no podía perderme esta oportunidad. ¿Oportunidad? Sí, pues la oportunidad de estar con mi mejor amiga y presentarle a mi novia. Bueno, eso sí, ¿presentarle qué? Ah, ¿no sabes? Ya tengo novio. ¿Tú? ¡Ah! ¡Qué coincidencia! Sí, no, yo también quería aprovechar la reunión para decirle a Fer y contarle sobre mi nueva prometida. ¿Prometida? Sí. ¿En tan solo 10 días? Siempre fuiste tan rápido para todas las cosas. Bueno, pues, tú en tu ocupada agenda solamente me dabas 10 minutos al día cuando no te dolió la cabeza y pues yo tenía que aprovechar. Ay, ajá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Busco Valeria. Adelante, pase. Mire, le traje una jicamita. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Con permiso. A este lado, mire. Gracias. Vale, te buscan. ¡Guau! Por fin me vas a presentar a tu abuelito, ¿verdad? Mi corazón, qué bueno que llegaste. Vale, qué gusto estar contigo. Sabes que no me gusta estar sin ti. Claro que no le gusta estar sin ti. ¿Se le da un infarto a quien lo lleva al hospital? ¿En cómo? No, nada, señor. Hola, ¿tienes con Pablo, verdad? Pásame. De este lado. ¡Pablito! Ya llegó tu sobrina. ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste, mi amor. Mira, te voy a presentar a unos amigos, ¿eh? Ella es Valeria y él es su abuelito. Perdón, su novio. ¡Plecero! Pero, 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 siéntate, mi amor, por favor, mi amor. Siéntense, siéntense. Te sirvo algo de tomar, mira, hay tequila, vodka, ron, whisky. Te voy a traer un whisky, ¿sale? Sí, ahorita vengo, mi amor, ¿eh? No me trago. Ahorita regreso, mi amor. Así que ella es tu nueva novia, ¿no? ¿De qué guardería la sacaste? ¿No sabes qué meterte con menores amenita a cárcel? Es mejor arriesgarse a la cárcel a que se muere en el acto. No vaya a ser como el perico y se quede dormido a medio... Ay, ya, Pablo. Lo siento, no tenía leche, pero llévalo un refresco a tu bebé. Gracias, ¿eh? Mi amor, ¿qué crees? Ya no había whisky, pero te traje una cuba. ¡Gracias! ¿Por qué no le diste las cubas a la bebita? O sea, qué grosero. Yo se las doy. Ay, Dios, ¿qué puedo hacer nada? Disculpa ese grosero. Te traje tu cuba. ¡Gracias! Ay, ya, no sean payasos. ¿Por qué nadie le lleva la cuba a la bebé? Ay, ya. Disculpa a estos maleducados, ¿eh? Aquí tienes tu cuba. Ay, muchas gracias. Pablo, no inventes. ¿Cómo puedes besar a esa chica con ese aliento? Te juro que no sabía que tenía tan mal aliento. Además, nunca la había besado. ¿Cómo que nunca la habías besado? ¿Qué no es tu prometida? Lo que pasa es que... Ella es la cajera de un banco. Y siempre que hablamos hay un cristal entre nosotros. Ay, mentes, qué asco. No, no, espé... ¿Qué pasa? ¡Miren! ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Cómo puede soportar su aliento? Este... Lo que pasa es que lo conocí ayer en el Seguro Social. Va a terapias porque tiene un problema muy fuerte de sinusitis y, pues... Perdí el olfato. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! Querida Valeria, quiero decirte con mucha tristeza que lo nuestro no puede ser. Y no puede ser porque acabo de encontrar a mi media naranja. Corazón, no te preocupes. Yo entiendo. Anda, ve y sé feliz. Por los franceses. ¡Oh, mi príncipe! De verdad, siento mucho que lo nuestro no haya podido funcionar. Fueron las 24 horas más felices, pero... Todavía me quedan muchos años de felicidad con este adorable caballero... ...que ha sido el único que se ha atrevido a hablarme de frente. Princesa. ¿Sí? No, me da mucho gusto. Y aprovecha, Noel, porque dudo que se vuelva a presentar la oportunidad. Ay, muchas gracias. Adiós. Vamos, Juan. Bye. Un placer, ¿eh? Un placer, un placer, un placer. Adiós. Ay, ¿qué fue eso? Perdón, mi hígado. Mi hígado, ¿qué es? ¡Oh, Dios! ¡Mi bolsa! ¡Sí! ¡Gracias! Ahora sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ay, no me enteré. Eso es todo súper loco. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí necesito una cuba. ¿Sabes? Yo siempre te he extrañado. Tú... ¿Tú ya me olvidaste? ¿Tú ya me olvidaste? No sé si te he extrañado. 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 Gracias.